Le entramos con todo a la reactivación económica de Meoki, por eso juntos creamos el Consejo Económico y de Turismo. En equipo se logró la instalación de 10 nuevas empresas. Además, con el Sistema Municipal de Empleo, hemos brindado más de 1.000 empleos en más de 100 empresas. Apoyamos la economía familiar con mi tarjeta Meoki. Y somos pioneros en la región con 10 ediciones de nuestra Feria de Emprendedores. En Meoki vivimos tiempos nuevos. Resultados por amor a Meoki. Primer informe de gobierno. Alcaldesa Miriam Soto.